Es arte guapo, que pasa gente? A ver, aquí estamos con Draven ADC Vamos a ver que tal chicos, ya sabéis que os dejo en la descripción Las runas y las maestrías, que luego se me olvida Vamos a ver que tal No prometo nada con Draven, vale? Porque para empezar es el ADC que menos uso Hasta hace poco le tenía nivel 0 Y bueno, vamos a ver que tal Vamos a leer esto un poco Esa es mi madre No sé si la habéis escuchado Buah Buah, que pasé No prometo nada, no me acordaba exactamente Que hacía el logo duble I'm gamer Muchas gracias loco por el follow Se agradece mucho Y bueno, vamos a ver que tal Estoy aquí jugando con subs Vamos, vamos panda Van todos con mi etiqueta de la gope Vamos Todos chulos Buah, encima un Cilean Me hace un counter bestial Lo tiene super fácil el cabrón Puedes echarme para atrás todo el rato Con la esta Ahí está Que asco Es que, puto Tranquilo, tranquilo Tranquilo Y te quitan mucho Yo sé, es avioncito Bastante, sí Sí, las caminas que pasan por el avión Eso no es un avión Eso es un camión Si eso es un avión Si eso es un avión Habría que tener precaución Por donde se sitúa ella Creo que es sarcasmo No me hagas mucho caso Creo Hombre, es que es un avión Hombre, es que es un avión Que cosa No No Que cosa Es un avión El otro día Orgasmos a Skype Es que sí Tiene todos los ruidos en su casa Todito, todito Eso era un camión Solo falta que ahora haya un gatito Y estemos oyendo el rato Hostias Wow Qué perra Cómo se ha aprovechado Pero son intensos Los armamos también Acabo de cuñir un cero Buah, he perdido el gordo Qué asco Que lo farmearía con la Q Joder Estoy perdiendo mucho Estoy jugando muy mal Buah Ya me saco un farmeo Un minion En serio Solo Dios Paguetilla Tendría que sacarme un huevo Ya Con mal que estoy jugando Pobre amo ¿Qué pasó? Que le voy a robar el red Por hacer el tonto en top Eso sea Juevesito Oh, qué malote Ay, mira cómo me cubre Ese es amor Usok Ay, qué lindo Lo viste Sí, lo vi Yo también tengo esa skin Me encanta Me encanta esa skin Es un Snowman Un hombre de nieve Vale, ha gastado la extenuación Word No, pero no Que no te maten No, Dios No ¿Por qué ha muerto? Pero, ¿dónde vas? Ay, Dios mío Que había sido Word Me había gastado la extenuación Ay, Dios mío ¿Dónde me vas? Estamos jodidos aquí No Vale Sí Intentare subir rápido a nivel 6 Sí, vente ya Porque es que Estamos jodidos aquí Pues Ivana me cuesta un poquitín gankear antes Oye Ya, tira todo el mundo Si Ivana Si me gankea Freekill Ya eso no tiene W Nada, me la suda Me tapo Yo lo que voy a hacer es intentar subir a nivel 6 rápido Y ya está Vale, pues no Hostia, un dragón de fuego Sí, es el infernal Fuego infernal ¿Qué más da? Lo mismo, pero más parado A ver, puedo ir ahora, ¿eh? Sí, es que me mato, así que Eh, puedo ir a bot, ¿eh? ¿Hoy? Sí Ven 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 Ha hecho flash Oh, gasto flash Realización No, que asco Joder Bueno, doble flash Está bien, ¿eh? Pues Buena Pues ya si caen Hostia Cuidado Cuidado que no te creas que voy yo aquí Voy 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 No sé qué hacer Ya tampoco No me gusta nada Driven, en serio No sé Sí, yo creo que soy el único ser humano en el LOL Al que no le gusta Driven Es que no me gusta, no sé Me aburre Que sí, sé que no sé usarlo, pero No sé Nunca me ha llamado la atención El tío Buena Venga, venga, venga Venga tu pueblo Perdí Y el hecho se me fue para atrás Si, ya no, no para culo El cuarto orto es mío No, el cuarto No, el cuarto Tío, cabrón Quiero La puta No sé que lo perdí Tengo la puta Te jodan No sé que lo perdí Ya Quiero 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 Perdí Jodete Perra Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Va, yo me quedo farmeando, ¿eh? Toco tengo un gobo aquí Pero mira ese, chaval Pero mira eso Que se ha quedado más Joder Gracias ¿Has quedado más? ¡ai! ¡a-y! se ha quedado nada, que pena venga loco si si mira eso ya ¡buenísima! ¡buenísima! ¡wow! ¡buena, buena! ¡buena esa loco! ¡cuidao, ¡cuidao, bombas! ¡oh no no, ya 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 ya! ¡Ya la subo, ya la subo! ¡coño, retira, va! No, me piro, tengo dos mil y pico, me piro estás tú que no me la vas a ver. Muy buena chicos, chocadla. ¿Quieres el niño que se escucha ahí? Creo que es un niño, creo que hablan de ti, Sasqu. ¡Ay Dios mío! No, no soy un niño, sino es que no sé si sabes que cuando entras en la primera vez todavía tienes un poco de botetito. ¡Ah, de pito! Ay Dios, hay que irme quemado. Ya se lo hace porque lo estaba explicando y la otra no sé qué coño está diciendo y lo ha escuchado y lo ha dicho 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 y lo ha dicho. ¡Joder! ¡Respétame! ¡Respétale tú a él! ¡Que déjale hablar! ¡Que estamos ahí! ¡Mirada! ¡Oh, te jodió eso, eh! ¡No, no tengo para vosotros! ¡Va, voy! ¡Oh, cankeo! ¡Uh, tengo ulti, guay! ¡Tengo ulti! ¡Oh, cankeo! 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 Ok, tengo ulti. ¡Oh, cankeo! ¡Ah, tiene ulti él también! ¡Yasuda! ¡Que guay! ¡Yasuda ha desaparecido, así que puede que venga para acá abajo! ¡No, no lo mates, eh! ¡Que no dice! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se va vienen! ¡Pues, ya no me lo que se levantan en sí! ¡Ya se está viniendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡El puto Amumu! ¡Vale! ¡No sé dónde está, ya se! ¡No, no! ¡Tenía heal, pero nada, he dicho! ¡La verdad es que creí que aguantaba un hit más! Y digo, yo cuando me esté dejando... ¡Gordo! ¡Fue nada! ¡Está bien, está bien! ¡Ya ves tú! ¡Gordo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Cacas! ¡Puta! 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 ¡Pas aquí como el secundario de Jun! ¡Uy! ¡Me acerqué a ti creo y te dio así! ¡Sí! ¡Estoy yendo! ¡Mierda, tienen ward! ¡Vale! ¡Cancelemos la operación! ¡Va! ¡Le he dado, le he dado! ¡No, cabrón! ¡Mierda! ¡Me cago en la puta se me ha ido! Creí que no tendría ulti ¡Qué cabrón! ¿Se ha sacado la ulti otra vez? A ver para si le usaste nada, ¿no? ¡Auch! 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 ¡Me ha sacado la ulti! ¡Si me quiero echar para atrás! ¡Si me echo para atrás os coméis la bomba! ¡Déjame el gordo! ¡Déjame el gordo! ¡Déjame el gordo! ¡Gracias! ¡No le doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Por si acaso! ¡Ja, ja, ja! ¡No me fío! ¡Ay, coño! Ese tío lo ha hecho otra vez ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Me has tunado! ¡Puto! ¡Uy! ¡Que buena! ¡Uy! ¡Que bueno! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Que bien a Momo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bueno! 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 ¡Top pro ASA! ¡Que la lube! ¡Que rapidez! ¡Buena! ¡Que! 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 ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¿Y eso? ¿A cuento de qué? ¡A Mumu! ¡A Mumu! ¡A Mumu! ¡Ya se va! 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 ¡No! 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 ¡Tiene Xilean! ¡Cuidao! ¡Ahí está! ¡No! ¡El Draké! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao, chicos! ¡Qué marcha me da coger a Axaf! ¡Es que no tengo Smite! Yo guardéo! ¡No lo podemos hacer, pero no tengo Smite! ¡Yo tengo Ulti! ¡No has sido! ¡Hay que hacerle un.. algo fuerte! ¡No te quiere! ¡Dejarme! ¡No te quiere! ¡Dejarme eso! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Camile! ¡Estas segura! ¡Va! No tiene ulti Zilean, eh. Y sin ulti nada. Pero yo tenía su dueña. Yo no puedo, eh. No tengo ni smite para ralentizarle, ni la ulti, para atropellarle. No cañón. Si yo hago sonidos extraños. Si yo hago sonidos extraños. Oye, cago. ¿Cuál era la voz esa? Que hacías como... Ah, eso. ¿Qué dices? No, la de... Levantaste un novia a tu novia y le pusiste al directo. Ah, el de Rex. Ahí. Eso sí. Eso es Rex, ahí. Cien por cien, eh. Cien por cien. Dale, 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 vamos. Hijo de puta. Venga, wow. Flash y... Que perra, usa Flash. No tiene ni Flash ni Geal, eh. Es que está la Mumu, y con red, y con smite. Vámonos. Ya, ya se va, 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 ya se va. Hostia. No, podéis pasar. Oh, no sabía, digo, que se la joro. Vámonos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué? Ay, Dios. Es que mi cabeza me pasó. Me han tirado ulti. Me tengo que lanzar. Vámonos, anda, vámonos. Ay, Dios mío. Queda para salvarte. Te vas a un retrasadito. Muy salido, Derek. Y muchas gracias por el fútbol. Cuidado. Corre. ¿Qué? Me ponemos nervios. ¿Ahora de qué hablas? ¿Ya iba que ando todo feliz? No, no, no. Se pone a gritar mi support y digo, hostia, que me revientan. Uy. Sí. Chicos, por favor, que tenéis la etiqueta de los gositos, eh. Por favor. Vas a perder la línea. Parre, parre. Parre. Déjame esto. Deberías de dejar la botlane y ir a tu midlane, eh. Sí, más bien. No sé qué cuña haces aquí, chaval. Tú aquí sobra, niño. No, me estoy viendo todo el rey. No. Hombre, no puseas. Y es que es eso, eh. Lux, tío. Holy shit. Está asco. Ah, tranqui. Repor y ya está. No te rabias. Oye, CSQA. Que está en bot y ya sé. Mira a ver si está en el red. Ivana. Mira a ver si está en el red. Como está en el red, le peto. No, no está en el red. Pero le peto luego igual. Vale, pues peta de nuevo. Pero que le peta a Celan. No, al culo. Filan creo que viene para acá abajo. Y no es lo mismo, ¿sabes? No sé. A ver, no es lo mismo al culo que el agujero. Ya subíselo. Vámonos, 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 vámonos. Este no jome. Que ya suba de agujero más bien el chaval. Vámonos. Vámonos. Vas a por el sapo. Cuando pasan estas cosas que no podéis estar ahí en línea farmeando. Pues os vais al sapete. Y ya está. Claro. Y si lo rebajas a Humble. Ahí está. ¿Ves? Chico que sabe. Joder, Colasmo. Eh, Lulu, ¿en serio? Ay, Dios mío. Gracias. Yo también te quiero. Un besito. Estoy lleno de eso. Dios, que odio tiene el Yasuo por mí, eh. Joder. ¿Qué es eso? Yasuo no flash ni ignite. Es que me abonillo este Yasuo, ¿no? Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Dios, contra mí. Dios, ignite. ¿Sabías que si apretas elfe y te dan skin gratis? Jajajaja. ¿Te crees que sigue retrasado o algo? A ver. A lo mejor, sabes, nada más. No, no más que tú. Que tú le hayas dado no significa que yo también le te vaya a dar. Dios, 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 Dios. ¡No, mierda! Put. Por favor. Por favor. Oh, no. Yo estoy yendo, eh. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Todos hemos visto eso. Eso pasa por ponerme la chiquita de pelo. Ya, sí. Buenas cosas. Pues será, tí, porque a mí me pasó lo alucinante. Es tu culpa. Jajajaja. Jajajaja. Ah, has escuchado. Ah, has escuchado. Tú, eh, ayuda aquí. A ver si pillo ulti. Ya sé, ya sé. A ver si pillo ulti aquí con esto. No, no pillo. Imagina para formearme la hasta rápida, porque es que si no... Toma una bomba, Lulu. Ven conmigo una, brata. Es que asco la desirena, bro. Te acompaño, eh. Ya sé lo que quieres. No, no, déjaselo. No, no, ulteo, eh. Tío, déjaselo. Vale, 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 vale. Ni siquiera tengo un. Vale, 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 vale. ¡Vola de fuego! Lo que se me ha quedado de escurrir. ¡Vola de fuego! Para el horto, cerrarme esto. Joder, no tiene dos. De verlo. Se me ha ido, se me ha ido los dos hachad. Ay, ya. Tengo esos poderes. No me gusta Driven, en serio, no sé. La gente es que está con Driven que nunca caga. No sé, a mí no sé. Ay, no está mal, pero prefiero cualquier otra vez, casi. Menos Eevee. Hostia, espera. Vale, menos malo están en Drake. A ver. Ping aquí. Ward aquí. Y Ward acá. No, aquí también. Que no se diga. Que no se diga. Cojones. Vale, están todos en mitad. A ver si me lo hago yo rápido. Vale, vale. Voy a seguir pulsando, ¿vale? No, hijo de puta. No, hijo de puta. Adiós. Bitch. Bitch. La bitch me persigue. ¿El Cilean tiene ulti? No lo sé. Vale, estoy en bot, ¿vale? Vale, de momento nadie te viene, a menos que la Camille le tire TP. ¿Quién a mí? No. Guau. Si das a torre con dos hachas se mantienen. Qué guapo. Eso no sabía tú. Guapísimo, ¿eh? Joder, tío. Qué guapo, tío. No sabía, ¿eh? Me mola. Eso me mola. Eso me mola. Aquí, aquí, aquí. Vale, he roto la torre. ¿Tienes lo de quitar Ward? Pon aquí lo de quitar Ward, por si acaso. Que pongas lo de quitar Ward aquí. Chicos, me bajan. Chicos, me bajan. Eh, creo que no. Vale. Confío en ti, ¿eh? Me fío de ti, tío. Me fío de ti. A menos que venga un par aquí por dentro, ¿no, tío? Hola, Camille. Hola, Camille. Es que Camille te tiene TP. Vale, sigo opusiendo, sigo opusiendo, ¿vale? Que veo que aquí no viene ni puto Peter. Vale. Creo que no te vienen. Están... Vale, sí. Están hasta aquí, está hasta aquí. Me cago en todo pedazo petada me acaban de hacer. Va, voy, ¿eh? Y no lo acabamos. Va, cago peizas. Cuidado. Aquí. Joder, ahí puse un ward. En serio. Cuidado, te viene. Cuidado, te viene. ¿Por dónde? No, no he visto. Sí. Atenta a mis hachas. Nada, está bien. Me pirabas, eh. He roto la torre. Sí, sí. Me he hecho cuatro, cinco o seis oleadas casi. Está bien. Elfo, me gustan mucho tus vídeos. Pues me alegro mucho, Elfo. Un saludo, loco. Un saludo a Isen, girl, también. Un saludito, un besito. No, vas a pirar esto mejor, ya que nos llega. Ah, que Yasuo va a 3-0. No lo has matado aún. Lol. Qué cabrón. Pues sí que va bien. Ese es el puto. ¿Y por qué no te haces zonias en vez de hacerte el morelo ahí? Dios mío. Picos. Es verdad, tío. Te toca contra una D, loco. Así vas stackeando el brazo de la mierda esa. Joder. Venga, y la voy. Confío en ti. Yo no. Lo siento. ¿Y a mí? Nada, al menos. Ahí, la voy. Confío en ti. Venga, vamos a ponernos. Qué sé. Ay, coño. Pero por aquí se va para allá. Qué me pon... Bueno, yo estoy aquí afk o farm. Vale, están todos en afk. Bueno, va. Oh, hija de puta. Yo me tengo que poner a farmear, ya. Uso... Uso geak. Si le han estado en el top. Cuidado. Te mataron. ¿Y se acude el Yasuo? Wow. Ay, coño. Se me olvidó la W que daba velocidad. Joder. Eso me pasa por... Es que... Ay, tío. Futo campeón, tío. Ay, Dios mío. Guay. Junto con Jayce es el que menos usa. No, bro. Y gameplay. No, gameplay ya lo usamos, a veces. Cuidado. No es malo este Yasuo aún así, eh. Cabrón. Qué asquito. Que este ya está los huevos de Yasuo ahora. La próxima vez van Yasuo a tomar por culo. Ay, Dios. Qué malo. Pero vas a jugar otra, en serio. No sabía que tenía ahí la W, coño. ¿Vas a jugar otra? ¿Vas a jugar otra? Yo le he hecho que te felicitaste por su santo ahora un mes. Te robo. Pero te llamas elfo, ¿no? No, no me lo robaste. Sí, te robe un pajarito. Un saludo. Cada vez que estén muy atentos. Pusa Miss Fortune. Ya lo traje. Ya lo traje. Chicos, se siento puseando, eh, chavales. Intenta pusear, intenta. Bueno. Eh, el Amumu. Pringao. El Amumu. Porfa, lanza. Gracias. Un besito. Pringao. El Amumu me está quito así. Intento formear. Cota se le come el culo, chavales. Me jodeis. El Amumu quito así. ¿Se fue o qué? ¿Desapareció el puto o qué? ¡Joder! Pregúntaselo a él. Más bien. Camile estaba aquí. Camile está siendo seguro. Me voy a poner a farmear y dejar batallar y ya está. Hostia, la segunda. Hostia. Ups. Este no, tío. Va a ser difícil ganar esto. Sí, ese es verdad. Qué asco verdad, tío. Me está jodiendo este Yasuo, tío. Pero, ¿por qué? Está hasta los huevos. Ay, Dios. Qué asco, tío. Lux, hazte zonias, que vas mal. ¿No lo ves? Eso. Eso. No, voy a smitearlo. ¿Sabes, eh? Rodrigo, eh, no. No, tío. No. Soy malo, no lo siguiente con el Dream'en. Pero... Me parece una puta idea, tío. Tampoco me gusta. Es que no... Si lo traigo es porque es uno de los únicos a veces. Es que me quedan aún. Te dije que no. Gracias, estoy hablando. Gracias, os quiero. Y eso. Si traigo al Dream'en es porque es de los únicos que me queda aún por traer al canal. Sí, no estás tú bien ni lo juego. No me gusta. Tengo la ulti, eh. No me jodas. Si se mueve el otro... Puta madre. Al menos... ¡Venga! ¡Qué guau! ¿Lo has visto? Ole. Digo, así vuelve rápido y me... Gracias a mí. Uy, me lleva a Momo. No, pero ¿has visto a Cilean? Se ha quedado ahí justo... El... Bueno, la roza del culo. Hostia, Driven. Ya puede correr, chavales. Hay que evitarle eso. El tornado, no. Lo quito, lo quito, lo quito. Ah, sí. Venga, en serio. Me lo estás contando. Gracias. Joder. Dios. Vamos. Jolín, si hubiera lanzado el ulti más perfecto le habrías dado 3 o 4. Coño, yo creí que daría a todos, por eso la puse, la que la dejé corta. ¿Cómo dices a Asi? Eh, dragón de fuego, dragón de fuego. Llevamos 2. Dragón de fuego. ¿Qué? ¿Por qué? Si lo hace imposible en nuestro sueño. Hay guarda aquí. Hay alguien. No. Fue puto bodyblock, macho. Me ha dejado ahí todo quieto. Vale, yo le voy a ir pillando un poco el rollo, pero es que es rarillo el tío este. A mí siempre... Uy, creí que están ya los pájaros, mierda. Siempre me ha parecido raro este tío, macho. Qué tío. Draven. Hostia, mira quién está aquí. Cuidado, eh. Ya, ya, lo sé, por eso. Le he metido el este y... Cuidado que le vienen todos y como se da la vuelta y te echa la vuelta y te revienta. Cuidado, loco. Voy a bot a farmear. Inténtalo. No, no, no. Ahí va. Dios, la isla hoy. Ha petado al Yasuo. Sí, sí. Yo también. Ha tomado por culo. La verdad es que sinceramente no sé por qué te has venido a bot, eh. Teniendo mid libre, no lo sé, pues voy yo a mí. Bueno, espérate, ya está ahí ya. Quiero romper bot con aquí, ¿sabes? Quiero mostrar la skill. Pero si están... Sí, también. Pero si están estas ya. Están viniendo ya. Tengo una maquilla de Goplin. 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 Ah, qué mierda. Me hice volver rápido, Belena. Uh, Camile. Camile, ¿estás seguro? De batallar, ¿segura? Nada, tampoco. Uy, perdió el este. Yo sé que con los dragones que llevamos, llevo 100, llevo 95 de res, ah no, me he caído. Oli, me pone el escudo, porque sí, bien, para creer que tengo más vida, por mi felicidad. Nada chicos, vámonos, salen todos chicos. Había un mosquito ahí, te podía quitar un 1 de vida. Qué imposa es el tío, se creó gracioso. Joder, ahora solo falta que se meta con ella. Oye, tío, ¿y se fue? Poraco. Uh, sanguinaria, ahora sí, el escudito ese, ahora sí. Vuelvo a bot. Por cierto, Dope7, ya tengo el son y ya está contento. Hostia. Un saludo. Hostia, espera, ¿eh? ¿Dónde? Estoy en el red. ¿Eh? ¿Qué? Alguna cosa, ¿estoy en el red? Sí. Sí, a ver, Driven, a ver, es divertido, Driven y tal, pero a mí es que no me gusta, pero sí, a cualquiera le gustaría, es divertido. Estoy cogiendo las hachas, está, y estaba bastante roto si sabes usar el tema de la W muy bien. Si justo siempre que se te va acabando, como vas pillando las hachas, vuelves a tenerle la Q y la W, es que es un canteo. Lo que pasa es que si yo tengo el Skype y cuando alguien se conecta me aparece el mensaje y como esté con el ratón en el minimapa y aparezca ese mensaje se me sale. Y estoy yendo. Uh, esto me huele a ward, madre mía. Uh, torre a baja vida. Sí, la estuve bajando bastante. La round. Bye. Dios, tío, en serio, padezco yo el support. Fue casi mejor que la lucha. Ahí está. Vale, pues me lo voy a ir porque tengo que ir. Cuidado que él ya se está ahí. Pa' mí. Bien. No, te la voy a meter yo. No, te la voy a meter aquí. Que sería el support. No. No. Ahí todos, chicos. Yo me voy. Hostias. No me jodas, tío. Qué asco. Ha hecho flash y todo. Alto line. Hijo de puta. Qué asco me da Yasuo, en serio. La próxima vez, ahora ya me la suda que vayáis a pillar a Yasuo. Es que es un personaje que reporta. Que wey, que reporta. Que baneo siempre, tío. Es que asco de campeón, tío. Lo da ganas de fiar, tío. Me la suda, tío. Lo odias de campeón. Es el campeón que más odia. Es la liga. Oye, pues no nos llegamos a mí. Porque yo soy men Yasuo y a ti no te gusta Yasuo. Yo si sigo farmando así, digamos que la partida estaría un poquito en que nada. Porque yo al Yasuo creo que ya le pudo y a la Camille le desobro. Un saludo, Diego. Vale. Uy, esa, eh. Vete para atrás, tío. Tío, ¿a dónde te crees que vas? Toma. Es que qué haces. Es que es eso. No sé dónde coña has ido a Poncilian, que es el support. Si me dices que Yasuo y tal y casi lo matas, pues bueno. Vale, a comprar. Ay, Dios. Espera, son 900, 3000. Voy a ir a por la Camille. Dios, si nos hacemos ese Drake, yo estaría petado, eh. Va, vamos. Dios. Adiós, a mí, eh. Voy a petar. Pero si también. Dios. Tío. ¿Cómo sabes? Típica flipa. Se ha picao, eh. Se ha picao, nuestro amigo. Se ha picao, eh. ¿Quién, yo? Nada, nada. Ay, coño. Hostia, hola. Never, ever. Oh, Dios. Dios. Si van a con las piñas explosivas, me encanta. Me acabo de librar de un bucaque. Nah, no puedo. A ver, tenemos que tener cuidado, eh, Lulu. Que por cierto, estás ahí. No estás hablando nada. Lulucita. Está entre las sombras. Su padre está mirando. Ah, lo dijo antes. No, escuché. No, esto, esto. No, esto, esto. Joder. Oye, acá. Entre. Te estás inventando las. Te inventas las historias, eh. Muy caca. No, eso lo invento. Tú que le inventas unas paridas que es para reírse por una y hora. ¿Unas fa qué? Paridas. ¿Qué es eso? Paridas, tío. Tonterías. Paridas. He caído, vale. Ouch. Ouch. Oye, tío. Cuidado que está el Yasuo. Yasuo nos ha jugado ahí. Uuuh. Yo me voy a poner. Me puedo pusear arriba o mejor, no. Chicos, cuidado. Dios, destrucción. Cuidado, hostia. Guau, qué pena. Justo me activé la Q. Le iba a meter. Qué puta. Le iba a dar al otro. Venga, a tirar torres. Me llaman Sivana. ¡Hijo de puta! Bueno, al menos le hice hasta la ulti a Ward. Porque si lo llevo a matar, se habría resucitado. No. ¿Qué viene la ulti? Pensé que era el enemigo. No, tío. Me salía mal, loco. Yo voy a pusear aquí. ¿Quién se viene? Sí, sí, sí. Tú y todo, ¿no? Te rayes. Yo voy a pusear vos. Dios, ahí hemos petado entre todos. Madre mía. ¿Qué hora? Sobre el oído. Ouch. No. Perdón. No, no, no. 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 No, déjame, primo. Déjame, primo. No. No, 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 no. No, 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 no. Guau. Uy, ya subo. Está muy chica. Yo puedo continuar, ¿eh? Dale, 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 dale. Estoy yo ahí, dándole. Buena. Oh, exacto. A ver, ahí un tío. Oh, oh, oh. ¡Vamos! 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 ¡A tomar por culo, vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vinio un bloco! ¡Epea, epea, epea! ¡Vámonos! Mucho mejor. No, la venta... La venta se la ha quitado, Gabo. ¡Eh, sale Camile! ¡Sale Camile! No, si te parece, me quedo quieto ahí, vamos, ni de coña. Si me parece, vamos, no llego a atacar ahí. Y nos hacen. ¡Eh, sale Camile! ¡Sale Camile! Lo intentamos, porfis. Va. Pero esperadme, tío. A ver si sale y piensa que soy una frekill. ¡Hijaputa! ¡Sal! No, no te va a dejar hacer. Son pre-made. Le estarán diciendo tú, tú y no. ¡Va, venga, entra! Y darle la venta. ¡Vamos! ¡Hijaputa! ¡Entro yo, entro yo! ¡Vamos! No, espera. No es oficial. Pero bueno, al menos... Que sepa que he dado mi vida. No, no, no. Termina, terminar. No jodáis. Que encima... Termina, termina. No jodas, que yo paso de... ¡No jodas! ¿Qué viste? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Gracias! ¡No! ¡Me arroba! ¡Vamos! ¡Eso Minion, coño! Está mi falete ahí dándole a Nexo, coño. Pues eso, chicos. Por fin. Nos he traído a Dreaming, siento que se lo he hecho muy mal. Es que es un campeón que es divertido, eh. Os lo aconsejo y tal. Os lo recomiendo porque os va a encantar. Pero bueno, o sea, a mí es que... Tampoco te creas que me convence mucho. Tampoco le he dado lo suficiente. ¡Calla! ¡Gracias! Tampoco le he dado lo suficiente, pero bueno. Está bastante chulo. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta la siguiente. ¡Chau!